hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás cómo te encuentras estamos aquí con este nuevo vídeo donde vamos a configurar el redmi note 13 pro plus y bueno aquí ya lo tenemos en nuestras manos es muy fácil configurarlo si lo adquiriste te va a aparecer esta pantalla tú simplemente darle aquí donde dice español américa y si eres de otra región bueno pues aquí tendrías que buscar el país y tu idioma entonces vámonos a nuestra región en este caso ya la seleccionó de manera automática pero si tú eres de argentina de colombia o venezuela bolivia bueno seleccionas tu región una vez hecho eso vamos a darle aquí donde dice que aceptamos los acuerdos de usuario y política de privacidad ok aquí va a comprobar si tienes una sim si tienes una sim la puedes activar en este momento y si no bueno tendríamos que ponerle una nano sim tenemos aquí la herramienta de extracción el famoso pinchito y bueno aquí en la parte inferior donde viene el conector usb tipo c la bocina tenemos aquí este micrófono y aquí tenemos la hendidura para colocar la nano sim ten cuidado siempre yo siempre les recomiendo eso siempre verifiquen que no le vayan apuntar aquí porque si no si vas a dañar tu micrófono y después no va a funcionar entonces fíjate bien donde es es aquí en este orificio vas a va a botar luego luego la la charola y aquí tenemos la la charola ahora si simplemente colocamos la la nano sim de tu operador y la col la metemos de esta misma manera bien ya quedó ahora sí aquí te muestra aquí sale ya e incluso el la compañía puedes tú colocarle otra nano sim o una es sim como tú quieras tú defines quién va a ser la nano sim de los datos y bueno pues vamos a darle en siguiente aquí viene lo que es la wifi si quieres colocársela y si no pues pues en él una vez que hayas colocado ya tu contraseña de la red wifi de tu preferencia de tu casa o si tienes la del vecino pues se la pones también vamos a esperar aquí unos momentos en lo que inicia este proceso y aquí simplemente hay que esperar un momento aquí bueno aquí te pregunta si quieres migrar de si estás migrando de un teléfono antiguo lo puedes hacer le das aquí en siguiente y si no pues simplemente le das copiar va bien nosotros decidimos darle no copiar es decir vamos a usar el teléfono de cero completamente limpiecito aquí nos va a pedir que pongamos nuestra con usuario y contraseña de google si no tienes cuenta de google pues no te con no te compliques la vida aquí tú puedes crear tu cuenta si olvidaste es tu contraseña o incluso tu correo electrónico aquí tiene esta liga tú simplemente le picas ahí para recuperar tu contraseña o tu correo electrónico y puedas tú iniciar sesión con tu cuenta de google en este momento hemos colocado nuestro usuario y contraseña de la cuenta de google aquí viene lo que es unos mensajes o noticias si quieres tu respaldo de la nube yo en este caso yo no si quieres usar tu ubicación bueno yo lo desactivo esto también yo lo desactivo y bueno aquí pues no tenemos de otra aquí es sí o sí y le damos aceptar aquí viene lo que es la huella digital desbloqueo facial o simplemente quieres hacerlo en esta ocasión nosotros lo vamos a saltar y vamos a darle aquí continuar aquí viene lo del asistente de google y simplemente aceptamos y le ponemos que no gracias y listo aquí ya terminó ya casi estamos terminando aquí bueno pues si quieres te vuelvo a preguntar si quieres la ubicación actualizaciones automáticas anuncios los desactivamos ya sabes que xiaomi es bueno para esos anuncios programa de experiencia del usuario vamos a desactivarlo esto también y que no a veces las actualizaciones no son muy buenas vamos a dejarla así predeterminada tú puedes cambiarle el título puedes ponerle otro esto lo vamos a ver más adelante y bueno pues aquí le doy saltar aquí como quieres el estilo si lo quieres clásico o quieres por cajón esto bueno pues ya depende de cada quien si quieres por cajón o por todo en pantalla bueno vamos a darle aquí y bueno pues aquí pues te va a decir que si quieres instalarte todo esto nosotros le vamos a decir que no pero bueno si tú tú eres libre de hacerlo o sea si tú quieres no sé instalarte el amongos este pues lo puedes hacer y bueno pues aquí ya está terminando has de saber que este equipo ya viene con hyper os de xiaomi y bueno pues vamos a esperar en lo que termina aquí termina preparar el sistema bueno pues aquí ya ya terminó la configuración ya está completada y bueno pues ya estamos aquí con el equipo están las aplicaciones que se descargaron el famoso xiaomi community la mi store algunas aplicaciones que se instalan por defecto este es el cajón de aplicaciones que elegimos pero tú puedes elegir otro y bueno pues vámonos aquí rápidamente al almacenamiento o bien aquí a sistema que está cerca del teléfono y bueno pues aquí está el nombre del dispositivo aquí está el almacenamiento tenemos todo eso de almacenamiento eso es lo que ocupa el sistema aquí te lo está desglosando y la versión de android es la 14 ahí podemos ver la animación escondida dentro de android 14 que si le mueves hacia el mago al mausar la pantalla empieza a acelerarse y sale un bueno no es juego oculto no sé que es es una animación medio medio extraña y bueno pues vamos a estarlo probando este equipo ya te contaremos nuestras experiencias con este equipazo el redmi note 13 pro plus espero que te haya gustado este vídeo si es así dale amor dale un super poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad cuídate mucho en donde quiera que estés nos vemos a la próxima adiós